hola muchachos bueno en este momento vamos a Huntington que es un pueblo que se encuentra ubicado en el área metropolitana de Nueva York aquí mismo se encuentra el barque Cold Spring Harbor que tiene como alrededor de 10 kilómetros de bien para hacer hiking que es lo que vamos a hacer hoy necesitamos un poquito de vitamina D ya como que toca en este viaje me está acompañando mi mejor amiga Araber Ferreira el lugar queda como a 45 minutos de la ciudad queda en dirección a Long Island está soleado hace un día bonito vamos a sacarle provecho creo que tenemos todo lo que necesitamos así que lo que hace falta es llegar hasta allá para gente saber vamos a estar muy emocionados estamos muy emocionados por esto descargamos la aplicación para utilizar el mapa de las vías que se usan para hacer el hiking es todo lo que necesitamos ahora y energía como lo estás haciendo bien más y más arriba del camino el camino puedes entrar a este camino quieres ir de esa camisa? te preocupes de esa camisa estoy pensando si deberíamos ir o no pero allá no hay más caminos no, no no hay caminos pero esa camisa es como pendejan Esa va a ser muy, muy, muy difícil. Yo creo que no podemos usar la cámara bajando eso. ¿Por qué no? Es muy riesgo. Cualquier movimiento que nos caigamos ahí, estamos listos. Digo, no te voy a traer el miro, por favor. ¿Por qué? Vamos a ir por ahí. Por aquí, mira. Por aquí, mira. Esa es el camino, pero vamos a ir hacia por aquí. No sé si es seguro. No quiero sorpresita. Yo creo que aquí termina el camino, porque estamos viendo que hay una cerca. Vamos a ir aquí al punto alto allá. Bueno, encontramos un lugar ahorita aquí para descansar un ratito. Vamos a hidratarnos, a comer algo rapidito y seguimos. Un poco fresco, pero... Creo que estamos bien. ¿Te sientes bien, no? ¿Qué se necesita para hacer este tipo de actividades? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué diablos es eso? ¡Cállate esta mierda! ¿Qué es eso? No sé, pero me tocó. Oh, wow. ¿Ese es veneno? Creo que sí. ¿Se está yendo? ¿No picó? No, no te picó. No, no te picó. Yo creo que eso es una salamandra. ¿Salamandra? Pero... ¿Ese sabe cómo? El ataque me picó. ¿Te picó? ¿En serio? ¿Cómo que me picó? Yo lo sentí. ¡Aquí! ¡Mira aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡En serio! ¡Vámonos de aquí! Esto fue una experiencia, ¿verdad? Vamos a ir a la parte del lago, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a la parte del lago, ¿verdad? Sí. Ok. Ven por aquí, ven. Quiero ver si llevo a este lugar... ...porque se ve bonito, se ve como de película. Es justo allá. I want you to come here. vamos a tratar de buscar entonces la salida no para de quejarse yo creo que aquí ya es la salida es por aquí yo creo que sí yo creo que sí y y y y y y y y Hemos llegado al final del video, tomó aproximadamente ¿cuánto? ¿Como en la hora? Sí Esto queda justo enfrente de la montaña que acabamos de caminar, esa que está allá Muchas gracias Encerro por suscribirse a mi canal Si te gustó este video por favor déjame un comentario, dale un sub Nos vemos en el próximo vlog ¡Suscríbete al canal!